y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alianze 3 madre mía espérate que me tengo que mirar la chuleta de ahora que tenía que hacer a vale que ahora tenemos que hacer una guía de personajes hacer el saludo chorras hecho ahora guía de personaje vale vamos a enseñar una guía compañeros de un personaje que sabéis que no lo tengo cariño porque me parece excesivamente chetado en el juego y es tanos del infinito de hecho fijaros que casi no lo subió de nivel subía a 250 para hacer una prueba pero no lo subió de nivel si lo usado y tal pero bueno ya os digo que está muy roto es un personaje de dlc que se consigue cuando te campan cuando te campañas la pasada a ver si lo haces más difícil no se puede cuando te pasas la campaña del dlc en definitivo la última dificultad para conseguir el definitivo necesitas haberte pasado la campaña normal en todas las dificultades normal difícil y definitivo luego pasarte el dlc en definitivo normal difícil definitivo y ya consigues este personaje tanos del infinito el cual lo tenemos con dos trajes hitos vale le tenemos con el traje hito al recolor vale en la que iniquilación a lo voy a enseñar así los voy enseñando compañeros vale lo tenemos aquí en verde le tenemos el traje normal vale los trajes y no me equivoco se compraban en la tienda pero normal ahora mismo no me hagáis mucho caso excepto este que este es de misión vale que es el recolor estoy haciendo una misión pero bueno me gusta es este compañeros vamos a analizar este personaje que os digo para mí está excesivamente roto tiene resistencia total es decir a fuego hielo electricidad a todo tiene teletransporte y tiene super fuerza como peculiaridad en vez de isos este personaje tiene las gemas vale tiene la gema de la realidad la gema del alma al gema del tiempo la gema de la mente gema del espacio y gema del poder vale jamás de la realidad manipula el tejido de la realidad y crea peligrosos obstáculos y dobles gema del alma absorbe absorbe la vitalidad del rival y la transforma en pv del portador bueno salud en portador de la gema detiene el tiempo para que los enemigos mientras que sus tiros a tiempo detiene el tiempo para que los enemigos mientras que su portador de que para el tiempo vale confunde desorienta al rival a la vez que drena la energía inmoviliza a los enemigos y permite desplazar grandes objetos entre distancias enormes toma ya nada tiempo aumenta exponencialmente la fuerza física y la generación de energía cósmica ahí estamos los flipados a ver los flipan colores vale como ataques tienen la disrupción temporal tipo de ataque contundente no tiene sinergias este personaje da igual el equipo que le hagas hombre tiene mejoras de equipo por las estadísticas pero no tiene sinergias vale es un personaje que va él solo a su bola vale distrucción temporal usa las gemas del tiempo y del poder para infligir una serie de ataques ultra potentes a velocidad supersónica mantén pulsado para crear un doble de ti mismo con la gema de la realidad tiempo de ataque contundente daño hace desequilibrio a uso de p de este sinceramente el que más me gusta es esta sabes aunque tenga daño hace desequilibrio se mete mete buenas tortas paraliza los enemigos con la gema del espacio y los atacan con grandes rocas levantadas gracias a la gema de la realidad mantén pulsado para absorber pv o sea salud con la gema del alma vale todos tienen lo de mantener pulsado vale para hacer un efecto secundario lo cual quiere decir que este personaje lo que le tienes que hacer es mantenerlo en todos los ataques todos los ataques que uses usa los mantenidos porque vas a sacarle el potencial que tiene esta bestia parda vale luego tendremos drenaje del alma crea una zona que absorbe p del enemigo con la gema de la mente mantén pulsado para absorber el pv con la gema del alma y añadir poder de atracción con la gema del espacio ahí estamos ves esto se vaya se va de madre poder infinito dispara un potentísimo radio de energía gracias a la gema del poder mantén pulsado para controlar a tus enemigos con la gema de la mente e inmovilizar los ves a bueno por cierto energético daño efe uso pd vale no está está bastante pocho lo que pasa es que eso que tendrían a david y ya tipo de ataque este es energético daño b desequilibrio de uso de pd es que fijaros este no es el que más daño tiene vale porque te podemos hablar aquí este desequilibrio y este en daño vale pero es que sinceramente como lo tiene tan equilibrado y aparte tiene un área brutal me parece de los mejores ataques de tantos del infinito vale porque luego tenemos la versión de tan normal que es exactamente lo mismo vale los trajes y todo visión que los trajes lo que pasa es que este tanos va con isos vale este tanos va con isos por lo tanto pues es distinto a este vale que vamos a ver vamos a ver los equipos donde podemos meter a tanos y cuál sería el equipo que mejor le venga por ayudas o por combinación vale bonificadores vale vamos a buscar aquí a tanos ya digo sale como tanos vale no sale como tanos del infinito mira ves por ejemplo villanos sale a buenos salen los dos tanos del infinito y tanos buena combinación podríamos tener aquí contarnos de doctor de un magneto y death pool se estaría bastante guay ese equipo o doble tanos doctor de un magneto podríamos usar vale tanos del infinito en su versión sanguinaria está no es normal en su versión tanque vale y luego poder utilizar a lo que como para congelar vale podemos utilizar oa lo que igual de pool y luego es que magneto magneto me parece casi fundamental en cualquier equipo tío o un magneto o un cable o bueno doctor de uno está bastante bien o sea no sé yo bastante complicado este tipo puede estar guay lo que pasa que os digo mi recomendación es que no metáis a pena con con tanos del infinito ni con tanos porque no no te va a hacer la misma función vale todos los demás las las opciones que barajéis van a estar bastante bastante igual vale seguimos buscando por aquí y nos encontraremos a tanos no muy lejos porque tenemos que estar aquí tenemos dioses y demonios bueno que bestias pardas tú bueno que bestias pardas aquí lo tengo ultra claro tanos y morbius lo tenemos que meter juntos de sí o sí porque vamos a tener una regeneración de salud que va a ser un equipo casi casi invisible y imbatible vale luego tendríamos la opción de tormenta lo que para estunear para congelar a los enemigos vale y como daño de área ghost rider aunque si queréis variar un poco vale si queréis jugar tanos del infinito blade editor vale seguir poniendo a tormenta vale porque los otros son bastante personajes de daño no tienen bastante otro significado pero como tormenta lo que congelan yo utilizaría uno de esos dos vale porque te van a dar bueno es que si quieres también apoyo de daño tienes algo rider que como tiene afinidad de fuego puedes quemar a los enemigos pero es que sinceramente aquí la opción morbus morbiustanos lo que tormenta el que queráis de los dos y luego uno de los que queráis de ahí vale a daño ya sea a thor ya sea con rider con su quemadura ya sea blade vais a tener este es un equipazo este es un equipazo ojito ojito y además nos da nos da salud lo cual esto va a ser una muy buena combinación vale pasamos bajamos 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 aquí tenemos última de alianz 3 volvemos a repetir mira vamos a tener otra modificación de vida por tener a thanos morbius por lo tanto tanos morbius un equipo fijo sí o sí después me tenía a star lord por su daño de área son los años de área bastante más bestias que hay y a cristal porque cristal porque cristal es una elementarista es decir podemos hacer también que cogele que estuneo que haga cambios de estado a los enemigos también podríamos utilizarlo con más morales con su electricidad del suelo vale pero yo creo y de hecho me decanto porque la opción sea morbius tanos star lord el cristal vale porque yo creo que te va a dar más juego yo creo que va a dar más posibilidades ese equipo y es que estamos viendo que morbius como te lo está dando doble equipo con con este y con el de dioses y demonios morbius tanos va a ser una bestia pero una bestia bestia seguimos compañeros por aquí que tenemos por aquí vínculos familiares tenemos triple ventaja tanos loki ojo eh tanos loki tres ventajas con loki por lo tanto tanos loki bueno tanos del infinito estamos hablando siempre tanos loki me gustaría un cable vale o no 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 que leches tenemos a ya misma a la mujer invisible esta es que no con la de los cuatro fantásticos que esa que te da el escudo mirar qué bestia parda de equipo vamos a hacer aquí atentos loki fénix la chica de los cuatro fantásticos que nunca me acuerdo y tanos crema pedazo equipo puedes hacer aquí con esto que quieres cambiar a lo que dice que lo que me parece una castaña y tal cual mete a mete a la antorcha humana que tienes la bonificación de fuego con fénix y tampoco te va a ir mal no vas a tener el stun no vamos a tener el tiempo ser de congelado o mete a cable que congela con el ataque o sea que los localizas con el ataque y puede ser muy bestia pero es que tanos va a ser lo que que probar yo tanos es que no me acuerdo la mujer de red richards vale vosotros lo sabréis me lo pondréis en comentarios fénix bestia espalda y es que estoy diciendo lo que pero es que a lo mejor cable con concentrar los enemigos y aprovechando todas las áreas de tanos y de y de fénix puedes hacer hacer hay una chicharramiento bastante bueno me ha gustado oye esto lo tengo que hacer este equipo este equipo y el que dijimos aquí estos dos no este no o este sí cuál era este vale lo tengo que probar y el otro que se ha dicho ahora el de él el de aquí dónde estaba aquí en vínculos familiares estos dos equipos los tengo que probar vale seguimos compañeros en busca de ser tanos creo que le falta una mira mira líderes juega pues esta no me gusta esta me voy a hacer una combinación así porque por recomendaros la pero tanos cable dar débil tanos cable dar débil y luego tendríamos es que todos los demás son áreas bueno excepto capitán américa podrías elegir entre capitán américa o dar débil pero yo es que me gusta más dar débil jugar y luego es que sería o iron man o star lord o doctor strange pero tanos cable fijo y después eso capitán américa o dar débil en tercer puesto y luego el último pues básicamente el que os dé la gentísima gana porque son todos muy parecidos vale no nos dan nada no nos aportan nada al equipo o sea simplemente daño nos dan energía es que yo sigo diciendo que ve la de arriba la de que nos damos a luz es la mejor opción para tratar y creo que ya no hay más no se me equivoco no hay más yo creo que la mejor opción y es que la tengo que probar os lo juro que está la estoy deseando ahora según la he visto la tengo que probar es esta danos morbiu star lord no no es esta es vínculos familiares estoy medio tonto no es esta con los familiares bien con los familiares yo voy a utilizar vale tanos fénix voy a poner cable y antorcha humana como mi mejor equipo dentro de lo que sería utilizar a tanos del infinito puede estar muy bestia de hecho vamos a ponerlo a ver que nos dan tanos fénix antorcha humana y cables si mal no me equivoco no una torta humana no era cuál era lo sé que he dicho compañeros vínculos familiares por favor vínculos familiares a ver ya tendríamos el beneficio cable no era antorcha humana era cable no si es la antorcha humana era estaba a vale espérate era este así 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 vale tendríamos no me equivoco de botón a ver dónde estaba para ver ahora lo que lo que nos daba vale tendremos más dos en fuerza 10 en durabilidad y 3% y la otra opción que vimos compañeros la otra opción la de es que la verdad es que no está muy muy cheto vale cuál era la otra opción que dijimos fuerza de la naturaleza no o cuál era loco se estaba aquí cerca esta última te alianza 3 tanos morbiu cristal y estar los tanos morbiu cristal y estarlo estarlo por favor aquí 6% más de vida este está mejor este está mejor sí 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 este está mucho mejor sí pues este equipo lo tengo que probar compañeros así que sin más vamos a despedir a este personaje bueno no vamos a despedir lo que lo vamos a ver no muy tardando compañeros no muy tardando vamos a ver este equipo vamos a poner en práctica a ver qué tal está así que sin más espero que os haya gustado si es así no desandarte de arriba y me sacáis una sonrisa suscribirse no está suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que la castilla tienes que ver este vídeo de si o si y nos vamos a la siguiente agur barú agur barú agur barú Gracias.